Ha salido la luz y varios portales deportivos lo manejan así que Cristiano Ronaldo estaría dejando a la Juve para irse a Francia y a jugar y nada más y nada menos que con el PSG. Y esto hace pensar y reflexionar en aquella frase o bueno en aquel mensaje que Zlatan le hizo a Cristiano Ronaldo cuando el portugués dijo y justificó que se iba del Madrid o de la Liga Española para buscar nuevos retos e irse a Italia y a jugar con la Juve. A lo que Zlatan dijo si quiere tener buenos retos o si realmente quiere retos debería irse a jugar una liga como la MLS como en el caso de Zlatan estuvo en su momento o haber jugado en la Juve cuando esta estaba en la B y no en la A que tiene ya 7 años seguidos ganando la Serie A. Cala por supuesto que te digan esas declaraciones y esto me hace pensar a mí que efectivamente Cristiano Ronaldo ya no está a gusto no está contento. Puede ser que el regreso de Zlatan a la Serie A a la Liga Italiana esté ahí como la piedrita en el zapato estar escuchando declaraciones de Zlatan y que esto le moleste a Cristiano Ronaldo. Puede ser, es una suposición pero sabemos que el sueco no se queda callado y en varias ocasiones ha mencionado el nombre de Cristiano y lo ha puesto por debajo del protagonismo que el portugués quisiera tener. Se va al PSG y le da la razón a Zlatan de decir pues tú te estás yendo solamente a lugares o a equipos donde todo está acomodado y donde todo se te presta. Ahí Zlatan tiene la razón. Cristiano Ronaldo al parecer si esa es su decisión pues se va a un equipo donde ya lo tiene ganado y donde va a tener figuras que lo van a acompañar. Incluso el trabajo de Cristiano Ronaldo se vería pues ya menos forzado o sería también menos protagonista porque tiene buenos jugadores el PSG. No hay que negarlo. Es una liga fácil pero tiene buenos jugadores. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de Cristiano Ronaldo de irse al PSG? Se dice que quiere ganar la Champions. Yo veo más probable que la gane la Juve que en el PSG. No sé ustedes, ustedes tendrán su opinión. Pero al parecer yo creo que sí, Cristiano Ronaldo ya está pensando o más maduramente o le está llegando el ego de decir ya tengo a Zlatan aquí en esta liga. Ya no quiero estar escuchando declaraciones cada fin de semana y esto me provoca una repulsión. Y me voy mejor a Francia donde yo a pesar de que no voy a tener pues tanto esfuerzo voy a ser protagonista. Y voy a ser un jugador más alabado de cada fin de semana. Porque hay que reconocerlo, todavía tiene ahí las miradas puestas Cristiano Ronaldo. Quizás en el terreno de juego, y ya lo vimos en la Serie A, donde no se le reconoce como uno de los mejores futbolistas de la Serie A. Quizás ahí en eso sí esté bajando. Pero pues tiene a jugadores que quizás no han brillado y no opacan el brillo de Cristiano Ronaldo. ¿Está en Mbappé? Sí. Pero es un futbolista joven al cual Cristiano Ronaldo lo puede manipular e incluso convencer de que él sea el protagonista. Ahora sí del PSG y pase a segundo término pues Neymar y Mbappé. Pero siento yo que el nivel de juego de Cristiano Ronaldo ahora sí se va a venir abajo de llegar al PSG. Y solamente estaría pensando ya en un retiro Cristiano Ronaldo con buen billete y en una liga donde se le acomoda. Creo que se va o se está yendo por la fácil Cristiano Ronaldo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!